Buenos días, mi nombre es Jennifer Pabón, yo soy la oficial de actividades de Atlantic University College, entonces les voy a dejar con el profesor Peter Cruz, el coordinador Peter Cruz. Saludos jóvenes, buenos días a todos, gracias por estar aquí presentes, tenemos un momento memorable porque vamos a hablar de un modelo de negocio, modelo de negocio llamado cooperativismo. Esta transmisión es un esfuerzo conjunto y le agradecemos mucho, es parte del programa de alfabetización financiera del proyecto de mejora del entorno de aprendizaje de Atlantic University College. Y esto es a través de los programas académicos y mejoras de tecnología Título V. Con nosotros se encuentra la señorita Dalia Torres de la Liga de Cooperativas, que es una institución creada por las cooperativas que hay en Puerto Rico, que tiene tres propósitos. Ella es nuestro recurso, nuestra invitada, es educar y dentro de esa educación crear un proceso de integración y representar a las cooperativas. Todo esto tiene un solo propósito, no tan solo servirles, tiene otra cosa más, es que ustedes se hagan lo más preparados posible cuando terminen sus años académicos. Y nuestra responsabilidad, nuestra función, nuestra misión es que mientras ustedes sean estudiantes aquí en Atlantic, van a ser provistos de las mejores herramientas y las mejores posibilidades de destreza para cuando salgan al campo profesional. También agradecemos a la junta directora de Atlantic University, nuestra presidenta, la doctora Teresa de Dios, un anue, y dando ese agradecimiento y esos reconocimientos, damos comienzo a nuestro webinario de hoy, Juventud y Cooperativismo con la señorita Dalia Torres. Adelante. Muchas gracias Peter por la invitación, Jennifer, por la asistencia técnica y el resto del personal de Atlantic College. Como les dije, yo esta es la primera vez de la línea de cooperativas con Atlantic, así que espero que sea la primera de muchas. El objetivo conmigo hoy es poderles presentar a ustedes, jóvenes, lo que es el cooperativismo. Y para mí lo más importante es que ustedes conozcan otros modelos de cooperativas que se han originado por jóvenes en la isla. Y que ustedes vean el cooperativismo como un proceso de autogestión que ustedes pueden crear sus propias plazas de empleo una vez ya cuando estén terminando sus propias carreras universitarias. Lo primero es definir lo que es una cooperativa y una cooperativa, y ustedes tienen esa definición que dice que es una asociación autónoma de personas, es decir, es un grupo de personas, un grupo de gente que se unen con un fin en particular. Primero, que este grupo, ahí no hay nadie obligado, es un proceso voluntario, y este grupo de personas se unen con una finalidad en común, y es resolver una necesidad que tiene este grupo. ¿Qué van a resolver juntos o qué necesidad pueden resolver este grupo de personas? Pueden ser necesidades económicas, culturales o sociales, y cómo las van a resolver, las van a resolver creando una empresa, pero esta empresa es una empresa distinta porque es una cooperativa, y cuando hablamos de cooperativa, es una empresa de propiedad conjunta, es decir, donde todos y todas van a ser socios dueños de esta cooperativa, de esta empresa, y esta empresa se va a controlar democráticamente, es decir, no sé si algunos de ustedes son socios de alguna cooperativa de ahorro y crédito, o conocen algún otro tipo de cooperativa, y saben que en las cooperativas se tienen que hacer socios con una cantidad de dinero, y esa aportación se le conoce como las acciones, y eso es lo que los convierte en socios dueños, y tienen la oportunidad de recibir unos servicios y unos beneficios a la hora, ¿verdad?, de convertirse en socios dueños de la cooperativa, y además les da la oportunidad de que ustedes puedan ser parte de las juntas de directores o de los comités de la cooperativa, es decir, de la estructura organizacional y de dirección de la cooperativa. Así que eso lo vamos a ir discutiendo poco a poco, mientras estemos hablando del concepto de cooperativas, pero ya ahí ustedes vieron la definición, un grupo de personas, que estamos hablando de cinco o a ocho personas, ahorita vamos a decir concretamente los tipos de cooperativas y las cantidades de personas, tienen que tener, son voluntariamente, tienen que tener una necesidad en común que van a resolver mediante la creación de la cooperativa, y yo les voy a hablar ahorita los tipos de cooperativas que se pudieran crear. ¿Qué hace distinto al movimiento cooperativo de otros modelos empresariales? Pues lo que nos hace distinto es, en parte, es esto que yo les voy a dialogar ahora, que ahí ustedes ven que dicen los principios cooperativos, y es lo que es nuestra identidad cooperativa. Cuando nosotros decimos que vamos a crear una cooperativa, nosotros también tenemos que cooperativizarnos, tenemos que convertirnos en cooperativistas, y el cooperativismo es un estilo de vida, y nosotros tenemos que hacer del cooperativismo un estilo de vida, no solamente en función de la cooperativa, sino también en función personal, ¿no? Así que estos principios cooperativos están bien atinados o bien enlazados con lo que es la acción en la cooperativa y las acciones personales de cada cooperativista. Así que hay siete principios que son como que la Biblia de la cooperativa, y son estos que ustedes ven aquí, adección libre y voluntaria, y eso está desde que estamos hablando de la definición, ¿verdad? Y que no puede haber nadie obligado a pertenecer a la cooperativa, el proceso de control democrático, en todas las cooperativas de todo el mundo se llevan a cabo asambleas. ¿Y qué son asambleas? Son reuniones donde los socios dueños tienen la oportunidad de recibir, no solamente los estados financieros de la cooperativa, sino de enterarse del trabajo que ha hecho la cooperativa durante el pasado año, tienen la oportunidad de preguntar, de decidir, de votar, y eso es un proceso muy importante de dirección y de control democrático de todas las cooperativas, y eso lo practican desde las cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas juveniles, y cooperativas de tipos diversos, que ahorita vamos a conocer un poquito más sobre ese concepto. La parte de participación económica es sumamente importante, porque no podemos decir, yo soy socio dueño de esta empresa, pero nunca he aportado capital al mismo. Y cuando hablamos de capital, pues tiene que haber una aportación económica de cada uno de los socios a la hora de participar en los procesos de dirección de una cooperativa. Cuando hablamos un poquito de autonomía e independencia, es que todas las cooperativas son autónomas. A lo mejor ustedes han visto, cerquita de ustedes está la cooperativa Sagrada Familia, y anteriormente era la cooperativa de Guaynabo, y han visto tal vez la cooperativa de Copaca. En cada cooperativa hay una junta de directores, en cada cooperativa hay un ejecutivo o una ejecutiva, que en conjunto toman decisiones por esa cooperativa. Así que el proceso autónomo, ahí no interviene directamente ni el gobernador o la gobernadora, o otros elementos, sino, ¿verdad?, quien dirige ese proceso autónomo de esa cooperativa son los socios dueños, la junta de directores que elige o que selecciona la misma asamblea, y obviamente el ejecutivo o la ejecutiva que está contratado, obviamente, para llevar a cabo un trabajo. El quinto principio es la regla de oro del movimiento cooperativo, y es los procesos de educación, capacitación e información. Ese proceso de educación en una cooperativa, digamos, que no termina nunca. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos parte de una cooperativa, y cuando somos parte de una junta directiva de una cooperativa, tenemos que aprender de muchas cosas. Tenemos que aprender de estados financieros, de procedimientos parlamentarios, de redacción de actas, de muchos elementos que son importantes a la hora de la toma de decisiones en una cooperativa donde estamos dirigiendo a una empresa. Así que ese proceso de capacitación, nosotros decimos que no termina nunca, porque es un proceso continuo. Hay veces que se hacen enmiendas a las leyes que aplican a las cooperativas, donde los cooperativistas obviamente tienen que estar a tono, ¿verdad? O a saber exactamente qué es lo que pasa. Así que digamos que esta puede ser la primera orientación de otras orientaciones, si hay alguno de ustedes como grupo que desean emprender bajo el modelo cooperativo. Así que también existe lo que es cooperación entre cooperativas, y es que el sistema cooperativo está compuesto por 112 cooperativas de ahorro y crédito, 130 cooperativas de tipos diversos, y sobre 200 cooperativas juveniles. Claro, ahora como estamos en el proceso de la pandemia, la mayoría de las cooperativas juveniles están inoperantes, porque la mayoría de las cooperativas juveniles operan dentro de los planteles escolares públicos de Puerto Rico. Y obviamente pues sabemos que las escuelas están cerradas, así que la mayoría de ellas ahora mismo están inoperantes. No obstante, nosotros siempre promulgamos de que nos veamos y nos comportemos como un sistema cooperativo, donde el cooperativismo dentro de las cooperativas de tipos diversos reciban apoyo de las cooperativas de ahorro y crédito en la apertura de cuentas, en la solicitud de servicios, en posibles acuerdos, en posibles contrataciones. Para nosotros eso es sumamente importante, apoyarnos entre nosotros mismos. Y el último principio que es compromiso con la comunidad. Las cooperativas aportan a la comunidad sin ninguna ley que nos sujete a que nosotros tenemos que hacer una inversión en términos de responsabilidad social. Nosotros mismos nos lo imponemos, si se puede decir de alguna forma, a la hora meramente de ser cooperativistas. Así que estos siete principios, que yo obviamente los estoy acá pasando rapidito, porque no es lo más importante para mí con ustedes hoy, es la base de todas las cooperativas en Puerto Rico. Así que también esos principios van a tono con estos valores cooperativos, digamos que marchean, que parean, y es obviamente lo que es la democracia, la ayuda mutua, la autogestión, la responsabilidad, la solidaridad, la equidad y la igualdad, van de la mano con lo que platicamos anteriormente. Así que hoy también les presento que el movimiento cooperativo anteriormente tenía esta bandera que ustedes ven ahí, que es una bandera multicolor, que se parecía mucho a la de la comunidad LGBTT, no obstante fue sustituida en el año 2016 por la que ven en la parte de abajo, que es una color verde primavera, con la palabra co-op en blanco. Así que lo importante que yo quiero que ustedes sepan hoy, que donde ustedes vean una bandera verde con el co-op en blanco, pues quiere decir que ahí hay una cooperativa. No obstante, los pinitos, que son los dos pinos juntos, nos siguen identificando mucho como cooperativistas, y la mayoría de las cooperativas tienen los pinitos dentro de sus emblemas, incluso si ven detrás de mí, ahí está el logo de la institución, y nosotros tenemos los siete pinitos con los siete colores, que forma lo que es el logo de la institución a la cual yo trabajo, que es la liga de cooperativas. Importante, si ustedes ven dos pinitos como esos en cualquier sitio, ahí significa que hay una cooperativa. Y les traje estos dos ejemplos, porque tal vez estos son cooperativas cooperativas que a lo mejor ustedes han visto en la calle o transitando, y no necesariamente sabían que eran una cooperativa. Y es la cooperativa de camioneros. El 70% de la gasolina del país es transportada por cooperativas de transporte o cooperativas de camioneros. Y en la isla existen cuatro cooperativas de transporte, y ellos tienen unos camiones verdes, como mismo está ahí en la imagen, y en la puerta del camión está ese emblema con los dos pinitos. Y también existen las cooperativas gasolineras. Ahí ustedes ven la cooperativa gasolinera y servicios de Buena Vista en Bayamón, pero en Puerto Rico existen cinco cooperativas gasolineras, y la mayoría de ellas también están identificadas con los pinitos. Acá me pregunta Matthew, ¿quién fue el que creó el logo? El logo de los pinitos, Matthew, viene desde Inglaterra, desde hace, desde 1846, si no me equivoco. Así que no fue un logo que nosotros creamos, si es de este el que tú me estás hablando concretamente, el de los pinitos. Pero sí tiene un significado concreto, y es que la acción, y eso es lo que me pregunta acá Brian, que cuál es el significado del logo. Y es que los dos pinitos juntos significa, cuando vemos dos personas, hemos hablado de que el cooperativismo necesita de un grupo de gente. Así que en el cooperativismo es el trabajo en equipo, el significado de los pinos que ustedes ven, que crecen alto, que crecen hacia arriba, que crecen parejo. Todo eso está relacionado con el desarrollo y el crecimiento del cooperativismo. Y obviamente nosotros tenemos mucha influencia del cooperativismo, obviamente, que proviene en este caso de Inglaterra. Déjenme ver aquí un momento. Necesariamente todas las cooperativas cuentan con los logos de los pinos. La mayoría de ellas, esa es mi pregunta acá Héctor. Héctor, la mayoría de las cooperativas tienen en sus emblemas los pinos. No todas, pero la mayoría. Yo espero así que ahí más o menos les haya podido contestar esas preguntitas. Entonces, seguimos. Déjenme un minuto. Ok, entonces, pasamos a lo que es la estructura organizacional de una cooperativa. Y la estructura organizacional, ahorita yo les dije que se desarrollaban asambleas, ¿verdad? Y esa asamblea de socios es la estructura de mayor jerarquía en una cooperativa. Porque son ellos los socios dueños de la cooperativa o socias dueñas de la cooperativa. Y son ellos los que van a elegir a una junta directiva y a un comité de supervisión. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que hacer eso? Bueno, porque pues tal vez en una cooperativa, en las cooperativas que yo pertenezco, existen 30.000, 75.000 socios. Pues obviamente no toda esa cantidad de socios pueden dirigir concretamente el día a día de la cooperativa. Así que de la cantidad de socios de la cooperativa en asamblea, los que participen obviamente en esa asamblea, son ellos los que eligen a siete o probablemente nueve, siempre son números impares, pero casi todas las juntas son de siete personas. Eligen a siete personas que van a representar a esa asamblea de socios. Y son ellos los que van a dirigir la cooperativa, digamos, en el día a día. ¿Con quién? Con una gerencia y con unos empleados. ¿Quién es entonces a su vez el comité de supervisión? El comité de supervisión es como un proceso de autorregulación que hay en todas las cooperativas en Puerto Rico. Así que ese comité de supervisión va a estar al pendiente, además de cumplir con sus responsabilidades que las estipula la ley, van a estar pendientes de que la junta directiva también está cumpliendo con sus responsabilidades y con el mandato que le dio la asamblea de socios. Y en la asamblea de socios, la junta de directores tiene un informe, obviamente para la asamblea. El comité de supervisión también tiene un informe a su vez. Y cuando ustedes ven esos otros comités que están en violeta, esos otros comités no son obligatorios en cooperativas de tipos diversos, pero en las cooperativas de oro y crédito son obligatorios. Hay que tenerlos por ley, que es el comité de educación, el comité de jóvenes y el comité de crédito. Así que esto es sumamente importante para que ustedes vayan entendiendo un poquito cómo es la estructura organizacional precisamente de la cooperativa. Déjenme ver acá, porque no sé si tengo otras preguntitas. Me dice, Luis, ¿tiene que ser obligatoriamente un pino para su logo? En este caso, ahorita yo le puedo enseñar, creo que tengo un slide con distintos logos. Por ejemplo, la cooperativa oriental ya no tiene los pinos en su logo. Porque eso fue una decisión, acuérdate que también hablamos del proceso de autonomía. En esa cooperativa decidieron que ya los pinitos no iban a estar en su logo. Ellos tienen dos manos, si no me equivoco, así como un poquito entrelazadas. Alejandro Figueroa me pregunta, ¿cuántas cooperativas hay en total en Puerto Rico? Son 112 cooperativas de oro y crédito sobre 130 cooperativas de tipos diversos y sobre 200 de cooperativas juveniles. Ahí más o menos les contesté esas preguntitas. Entonces, obligatoriamente, si tienen que tener los pinos en el logo, la contestación es no. Así que eso es bien importante que ustedes lo conozcan en el día de hoy. Bueno, beneficios a la hora de crear una cooperativa y que ustedes sepan, ¿verdad? Lo que ustedes pueden obtener a la hora de emprender bajo el modelo cooperativo. Un socio, un voto, no importa la cantidad de acciones que tenga en la cooperativa. Eso es bien importante, ¿verdad? Porque ahí nosotros practicamos lo que es la equidad o la igualdad, que son los valores que yo les hablé anteriormente. La personalidad jurídica. Ahorita yo les voy a enseñar exactamente las leyes que cobijan aquí en Puerto Rico. Todas las cooperativas tienen un marco jurídico que dirige, ¿verdad? Cómo se van a crear y cómo se van a administrar esas cooperativas. Además, la participación en cuerpos directivos y es que ese, a la hora de ser socio dueño, le da la oportunidad de participar en la junta directiva concretamente o en alguno de los comités que ahorita desglosamos dentro de la participación jerárquica de la cooperativa. A la hora también a veces de emprender, nosotros decimos queremos emprender, queremos formar un negocio, pero solos a veces es complicado. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos el capital completo para poder comenzar o porque vamos a requerir o porque tal vez mi expertise, tal vez tomando un poquito de parámetro, mi expertise en el área de artes gráficos, pero necesito a alguien que me ayude en el asunto del mercadeo, en el asunto de relaciones públicas, pues entonces me debo unir con fulano, con fulana que me puedan ayudar. Y no solamente eso, sino que a la hora de nos dar la oportunidad de levantar capital en conjunto. Y no tiene que ser una sola persona la verdad, la que busque todo ese proceso económico. Hay también unas exenciones contributivas que aplican a las cooperativas y van a ser parte de un sistema cooperativo. Para nosotros también eso es importante, que ustedes no sientan que van a estar solos en el proceso, sino que ustedes van a tener el respaldo y el conocimiento de otras cooperativas que van a estar ahí para darles la mano y para ayudarles. Y van a tener también un ente representativo que los va a ayudar mano a mano en cada paso que ustedes lleven a cabo, y es la entidad a la cual yo trabajo, que es la liga de cooperativas. Entonces, ustedes dirán, bueno, pues entonces, ¿en dónde se puede crear una cooperativa? ¿En qué área se puede crear una cooperativa? Y las cooperativas se pueden crear en todas esas áreas que ustedes ven ahí. Desde cuido de niños, hasta electricidad, vivienda, salud, internet, lo que ustedes entiendan que puede ser una idea de negocio, se puede convertir en una cooperativa. Déjenme ver si tengo otra preguntita por aquí rapidito. Acá me pregunta Yomar, ¿cómo afectan los créditos en la cooperativa? ¿Qué está cubierto en las exenciones contributivas? Me pregunta Susan. Bueno, Yomar, el asunto del crédito, o sea, no sé si esa es la pregunta, en términos de adquisición de algún servicio en una cooperativa, es sumamente importante. Así que tienes que tener un buen crédito, obviamente, para poder tener, bueno, no tienes que tener un buen crédito para poder tener un servicio, pero sí, si tienes un buen crédito, vas a tener el mejor porciento de interés a la hora de adquirir un servicio en una cooperativa. Pero eso es otro tema, así que eso tenemos que hablar otro día, de eso concretamente. Denme un minutito por aquí. Ahora bien, ya yo les dije que en todas aquellas áreas se pueden formar cooperativas. De todas estas empresas que ustedes ven aquí, yo estoy segura que tal vez ustedes han visto algunas. No sé si en el chat a lo mejor nos puedan escribir cuáles de esas ustedes han comprado, han auspiciado, han visto en el supermercado, han visto en el pueblo donde ustedes residen. ¿Qué me comentan? Escríbenme por el chat cuál de esas ustedes han identificado en un momento dado. ¿Qué me pueden decir? Vamos a ver. Si ustedes han visto alguna de esas, de esas marcas que ustedes ven aquí. ¿Cuáles de esas? Escríbanme por el chat. A ver si me están siguiendo. Me dicen True Value. Sí, True Value está llegando a Puerto Rico. Borden, definitivamente. Muy bien. Welch, Welch. Muy bien. Muy bien. Lano Lakes, excelente. Pues la noticia que yo tengo para ustedes hoy es que todas estas empresas que ustedes ven ahí, que son marcas, las que ustedes ven aquí, son producidas por cooperativas, todas las que ustedes ven aquí. Ahora bien, son cooperativas multinacionales. O sea, no son cooperativas nacionales, no son cooperativas puertorriqueñas. Así que Welch, Borden, Sun Kiss, Ocean Spray, pueden buscar información. Todas ellas son producidas por cooperativas. Ahora bien, vamos entonces a conocer un poquito las cooperativas en Puerto Rico y los tipos de cooperativas que existen en Puerto Rico. Y en Puerto Rico existen todas esas que ustedes ven ahí. Cooperativas de trabajo asociado, usuarios, mixtas, viviendas, comerciales, ahorro y crédito y juveniles. Y tal vez supongo que la mayoría de ustedes, las que han visto, son las de ahorro y crédito, tal vez, pienso yo. Pero bueno, ahora vamos a conversar un poquito sobre eso. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de las cooperativas de trabajo asociado, que son las cooperativas que más han emergido, las más que han florecido, las de mayor crecimiento en los pasados 10 años, son las cooperativas de trabajo asociado. ¿Por qué? Yo les dije que una cooperativa se creaba para resolver una necesidad que hay en común del colectivo. Y esa necesidad en común del colectivo, en el caso de las cooperativas de trabajo asociado, es autogestionarse empleo. Es que la cooperativa me sirva como una plataforma para yo poder tener un sustento económico. Y por eso, obviamente, a lo mejor ustedes han estado al pendiente de las noticias en los pasados años. Ustedes saben que el asunto del desempleo en Puerto Rico y todo el proceso de búsqueda de empleo ha sido de mucha dificultad. Así que estas cooperativas son las más conflorecidas. En Puerto Rico existen sobre 50 cooperativas de trabajo. Yo les voy a presentar algunas, pero existen otras. Así que algunas que existen, cooperativas de inyección de moldes, que es esta que ustedes ven ahí, que son las personas que tienen como una red de silla. Esa es una fábrica que trabaja con lo que es inyección de moldes para la industria eléctrica o farmacéutica. Es de las pocas cooperativas que exporta fuera de Puerto Rico y era una compañía norteamericana radicada en Fajardo. Y en un momento dado, esa compañía decide cerrar operaciones en Puerto Rico y los empleados deciden unirse para comprar la empresa y continuar operándola de forma cooperativa. Ellos llevan sobre 17 años en el mercado. Tuvieron años muy complicados, ¿verdad? Años donde tuvieron que dar el resto para que esa cooperativa se diese y que todo fuera marchando poco a poco. Pero hoy día es una cooperativa súper sólida y ubica en Fajardo. Les hablé de las cooperativas de transporte. En Puerto Rico existen también cooperativas de costura. En Puerto Rico existen cinco cooperativas de costura. Esta que ustedes ven ahí es una cooperativa ubicada en Calle y se llama Cia Coop, pero hay una en Utuado, hay en Comerío y hay en Guayama. Y entonces esta cooperativa de Calle también se creó de la misma forma que marcó Oak Molding. Era una empresa que se dedicaba a la confección de togas de graduación y eventualmente cierra operaciones. Y en este caso no todas fueron mujeres al inicio. Hoy día sí todas son mujeres. Decidieron entonces crear una cooperativa para continuar en la confección de togas de graduación. En el proceso se dieron cuenta que no podían subsistir, que por eso fue que cerró la otra compañía, porque no podían subsistir únicamente con la fabricación de togas de graduación. Así que hoy día lo menos que ellas cosen son togas de graduación. Cosen de todos menos togas de graduación. O lo menos que hacen, concretamente. Ellas llevan poco tiempo, tal vez llevan unos cuatro años. Existe también lo que es Tour Coop. Y si ustedes han ido al viejo San Juan, cuando están llegando los cruceros, o cuando llegaban los cruceros aquí, lamentablemente había muchas guaguas. Si ustedes se fijan, o cuando eso vuelva otra vez a activarse, hay muchas guaguas blancas sacando a los turistas del área de los cruceros. Y si ustedes se fijan, tienen ese logo en la parte de atrás. Es una cooperativa que lleva sobre 40 años y se dedica a lo que es la transportación turística. Ellos tienen ya unos acuerdos comerciales con las compañías de cruceros. Y ellos son los que tramitan todo ese proceso para bajar a los turistas y llevarlos a Fajardo, a Camuilla, a Ponce, a donde quieran. Si ustedes creen que crear una cooperativa es difícil, pues hoy yo les digo que no. Si ustedes ven esa foto que ustedes ven en la parte de abajo, que hay una señora con un apolo como color anaranjada, es una cooperativa que está ubicada en la cárcel de mujeres. Ahora mismo esa cárcel de mujeres está en Bayamón. Originalmente la cárcel de mujeres estaba en Begay. Ellos se mudaron y están en Bayamón. Y ellas se dedican a lo que es, en ese momento dado fue cuando vino la aprobación de la ley de eliminar las bolsas de papel. Y ellas comenzaron a crear con los mesh de publicidad, bolsas reusables para que las personas pudieran hacer sus compras y ese tipo de cosas. También hacen diademas, cosas para las niñas, para peinarse, moños y ese tipo de cosas. Lo último que me dijeron es que también están haciendo cultivo de flores y girasoles. Así que hace un tiempo que no he visitado concretamente con todo este proceso de la pandemia. No he visitado concretamente el proyecto, pero es un proyecto sumamente exitoso. También existe la cooperativa de servicios de equipaje que opera en el aeropuerto. Si ustedes han visto los maleteros en el aeropuerto, ellos son una cooperativa de trabajo. Llevan sobre 40 años operando en el aeropuerto y anteriormente lo único que se dedicaban era el acarreo de maletas. Pero hoy día se dedican a todas las áreas verdes y el mantenimiento del aeropuerto y de otros municipios. Así que ha sido una cooperativa sumamente exitosa en términos de proyección, de no quedarse atrás y de poder reinventarse, porque obviamente hoy día el servicio del maletero no es tan esencial como en otros años. Y esta es otra cooperativa, que es la cooperativa Al Taller, que es una cooperativa confeccionada por jóvenes, pero esa la voy a dejar al final, porque es la que les quiero presentar a ustedes como cooperativas de jóvenes que existen hoy día. Así que ya les hablé de las cooperativas de transporte, las cooperativas de trabajo asociado en Puerto Rico. Sé que voy un poquito rápido, pero obviamente sé que hay otras preguntas, las voy a dejar para el final. Pero entonces ya saben que las cooperativas de transporte se crean para autogestionarse empleo, donde el socio dueño va a tener un empleo, unos honorarios dentro de la cooperativa, ya sea por propuesta, ya sea en una fábrica, ya sea en un trabajo día a día. Eso depende del concepto del negocio de la cooperativa. Y también existen las cooperativas de usuarios. Ya hablamos que las de trabajo asociado es para autogestionarse empleo. En el caso de las de usuario, es para recibir un servicio. Ahí como socio dueño, yo no voy a tener un trabajo, yo no voy a devengar un salario, si se puede decir de alguna forma. Aquí yo voy a obtener un servicio de la cooperativa. Y ese servicio va a tener mejores beneficios para mí como socia dueña en ese caso. Así que ahí entran las cooperativas gasolineras, que en Bayamón existen, existen en Coamo, en Nahuago, en Dorado. Me parece que esos son los municipios que existen. Las cafeterías que ubican en los centros judiciales de San Juan, de Mayagüez, en el Departamento del Trabajo, y el Cuartel General de la Policía. Por eso esa foto que ustedes ven ahí, parecen unos policías como cantando. Y esa es la cafetería cooperativa que ubica en el Cuartel General de la Policía, en la Avenida Rúspel. Esa cafetería que ubica ahí, en ese cuartel, es una cooperativa. Así que estas son cooperativas que llevan décadas de mucho trabajo, porque anteriormente, pues, esas eran cooperativas que venían, como quien dice, formadas por el mismo gobierno, ¿no? Que buscaba ese proceso, si se puede decir de alguna forma. También existen cooperativas de estacionamiento, y si alguno de ustedes fue, tal vez a janguear en alguna ocasión, a la placita de Santurce, ahí hay un multipiso, donde particularmente se utiliza mucho para estacionarse, para ir, ¿verdad?, a hacer las compras en la Plaza Pública de Santurce, o en las noches, o los fines de semana, a bailar, o a disfrutar, o lo que fuese. Esa cooperativa, ese estacionamiento, es una cooperativa, se llama COPEM, para el 2012 estaban cumpliendo 35 años, así que hoy día ya han pasado los 40, y es una cooperativa de estacionamiento. Y hasta los médicos, cuando ustedes ven esa que aparece ahí, que se llama Cardiocoop, hasta los médicos han visto los beneficios del modelo cooperativo, porque en el caso de los médicos, cada uno estaba como independiente, como individual, haciendo compras en conjunto para sus oficinas médicas, y trabajando todo individualmente. Y ellos se han dado cuenta que en el proceso de la unión y de la integración, además de hacer compras en conjunto, educación continua en conjunto, han podido establecer sus prioridades en términos de necesidades en conjunto, para poder llegar a acuerdos con las aseguradoras en este país, que esto es un proceso que ha salido mucho en los medios de comunicación también. Así que en el caso de salud, existen cardiólogos, gastroenterólogos, ortopedas, ginecólogos, oftalmólogos, o sea que existen una gran variedad en el área de salud. Y esa que ustedes ven ahí, que no se ve mucho, es una farmacia cooperativa, esa es de Lares. Actualmente en Puerto Rico existen dos cooperativas farmacias, en Lares y en Naranjito, que se llama San Miguel en Naranjito. Así que les hablé de las de trabajo asociado, las de usuario, y ahora les voy a presentar un poquito esta, que son las cooperativas mixtas. Y quiere decir que aquí hay los dos tipos de socios. Socio trabajador, aquí hay socios que trabajan directamente en la cooperativa y reciben un estipendio económico. Y hay socios consumidores o socios usuarios, que quiere decir que reciben un servicio de la cooperativa. Así que ahí tienen a UPy Coop Café. No les voy a decir ahora qué es UPy Coop Café, porque también es una cooperativa de jóvenes y se lo voy a decir al final. Pero existe también lo que es la cooperativa agrocomercial, que es la cooperativa más antigua en el caso de las cooperativas de tipos diversos. Y son los que fabrican un café fabuloso, muy bueno, que se llama Cafés y Vales. Y en ese caso, ellos tienen socios que son los productores, los cultivadores de café, que son la mayoría de ellos desiales. Y tienen socios, usuarios o consumidores, que son los que reciben un servicio concretamente de la cooperativa. También existen las cooperativas comerciales, que tal vez de estas ustedes las han visto por ahí en algún momento dado. Existe Cofarma, Cofarma es la red de farmacias más grande en Puerto Rico, de farmacias nacionales, ¿verdad? Farmacias puertorriqueñas. Esta cooperativa se compone de dueños de farmacias. Para ser socio dueño de Cofarma, uno tiene que ser dueño de una farmacia. Y tiene que ser de una farmacia local. No puede ser Walgreens, CVS, ni nada de ese tipo de cosas. Ese concepto de Cofarma inició hace 16 o 17 años con 23 socios o socias que fueron muy visionarios porque en aquel momento su único competidor, si uno pone a ver, ¿verdad? Pasando revisión en la historia, su único competidor directo era Walgreens, pero hoy día no es solamente Walgreens, hoy día es CVS, es SAMS, es Costco, es Amigo, donde quiera se pueden comprar medicamentos. Así que Cofarma, el concepto de la cooperativa, les ha ayudado a ellos a qué? A comprar en conjunto, a mercadear en conjunto, a hacer procesos de distribución en conjunto, a llegar a acuerdos con suplidores en conjunto, a hacer este, ellos hacen convenciones súper exitosas y es un concepto maravilloso que ha dado pie a que se originen estas otras cooperativas que están alrededor de ellos en este slide. Así que existe también los supermercados Fancop, Copan, que son dueños de panaderías y uno muy reciente que esta tal vez lleva tal vez menos de tres años, que es la cooperativa de productores de leche Cople, que son ganaderos concretamente, ellos se unieron y hoy día son los que tienen la producción y son los dueños de Indulac hoy día. Así que importante, si ustedes van a comprar leche de cajita, como le llaman ahí, o leche UHT, pues patrocinen Indulac porque no solamente es una empresa puertorriqueña, sino también es una cooperativa. Esa es una muy reciente, lleva, les estoy diciendo tal vez unos tres años, pero obviamente es una cooperativa súper exitosa. Y cooperativas de vivienda, en Puerto Rico existen 13 cooperativas de vivienda, la única que existe fuera del área metropolitana es en Ponce, que es cooperativa de vivienda La Ceiba, el resto están entre Bayamón, Trujillo Alto, Carolina y San Juan. Y también aquí tienen cooperativas de ahorro y crédito y ahora ahorita los que me estaban preguntando del concepto de los pinitos en los lobos, aquí tal vez lo pueden ver mucho mejor. Si ven la cooperativa de Rincón, los tienen la palabra COP, Vega COP, los tiene, ¿verdad? Ahí juntitos, la cooperativa de Guanadilla destaca mucho los reyes magos porque es algo muy autóctono de su pueblo, pero tienen los pinitos como que ahí, como que lo tienen chiquititos en alguna esquinita. Copaca es un logo muy ya icónico dentro de lo que es el movimiento cooperativo, esa cooperativa que ven en el centro dentro de un circulito es la cooperativa del Colegio de Ingenieros y Agrimensores. Y lo que les dije, en la cooperativa oriental, ahí no está definido o no tienen concretamente los logos porque hace unos años que hicieron una reinversión y actualizaron su logo y ese tipo de cosas y ya no lo tienen concretamente. Así que también existen las cooperativas de ahorro y crédito, importante que ustedes sepan hoy que las cooperativas de ahorro y crédito cuentan con un circuito cooperativo, es decir, ustedes pueden ir a hacer transacciones, ay no, no lo tengo aquí, ustedes pueden ir a hacer transacciones, si ustedes son socios de la cooperativa de Sagrada Familia y están en Rincón vacacionando, pueden ir a hacer transacciones en Rincón sin ningún tipo de problema. Así que ese concepto de que es que la cooperativa tengo que ir directamente a Corozal o tengo que ir directamente a Guaynabo para hacer las transacciones, no, ya eso no necesariamente es así, la mayoría de las cooperativas tienen a PH móvil, tienen todos los servicios tecnológicos hábidos y por haber, todas las transacciones se pueden hacer, el depósito de cheque por teléfono, todo ese tipo de procesos en términos de tecnología, las cooperativas de ahorro y crédito lo tienen, todas mis cuentas personales están en cooperativas, todo, todo, desde mi auto, la cuenta de cheque, la cuenta de ahorro, la tarjeta de crédito, todo está en la cooperativa, lo único que no está en la cooperativa es el préstamo hipotecario y porque hace 15 años la opción que me dio la cooperativa no era la mejor en términos económicos obviamente para cerrar el negocio, pero hoy día si las cooperativas han crecido muchísimo en el proceso de préstamos hipotecarios y hoy día yo estoy segura de que si ese negocio se hubiese podido dar en estos momentos pues tal vez hubiese podido cerrar en una cooperativa, las cuentas de mi hijo están en una cooperativa, todo está en cooperativa, vuelvo y les digo lo único que yo no tengo en cooperativa es el préstamo y pues ya les dije por qué. Y entonces ahora ya estoy ahí como que finalizando porque para mí esta es la parte más importante, las cooperativas que existen hoy día y que están instauradas por jóvenes tal vez como como ustedes que me están escuchando hoy. Derecoop, ¿qué es Derecoop? Bueno, pues Derecoop ustedes ven ahí que tiene los pinitos ahí bien enmarcados, es una cooperativa librería en la Escuela de Derecho en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y como ustedes pues tal vez saben los estudiantes que estudian Derecho pues necesitan leer mucho, hay que sacar muchas fotocopias, se necesitan muchos libros de referencia y ese tipo de cosas y no existía un área que pudiera suplirles en ese proceso. Así que hubo unos jóvenes visionarios, esto les estoy hablando tal vez hace más de 10 años, hubo unos jóvenes visionarios que decidieron crear esta cooperativa librería con otros servicios añadidos de fotocopia y todo lo demás para poder dar servicio a los jóvenes que son estudiantes de Derecho en la Universidad de Puerto Rico. En este caso en la Universidad de la Interamericana existió una por muchos años y duró un montón de tiempo, digamos que hace tal vez unos 5 o 6 años que dejó de funcionar o se liquidó y que actualmente la que existe como librería es esta que es Derecoop y son jóvenes obviamente que ya están en su proceso en carrera de abogados. Al taller que ahorita les dije que les iba a hablar un poquito de eso, tal vez esta es una cooperativa que a ustedes les interesa mucho porque al taller si ustedes ven el logo, ahí ven el que tienen los pinitos pero como un poquito con un doble ahí interesante, al taller es una cooperativa de jóvenes que deciden o que quieren estudiar arquitectura. ahora bien, los estudiantes que quieren estudiar arquitectura pues hay que pasar muchos exámenes y muchas revalidas si se puede decir de alguna forma no sé si son 5 o 7 procesos de examinación así que son una carrera larga en ese en ese asunto y estos jóvenes decidieron crear la cooperativa para poder generar ingresos y poder ir empleando sus conocimientos en el proceso que terminan sus carreras. Así que hoy día ellos son desde artistas gráficos delineantes y trabajan en dimensiones que están vinculadas bastante a lo que es el diseño gráfico. Ellos han diseñado a nosotros precisamente nos han diseñado unos unos directorios de cooperativas que nosotros hicimos un proyecto con ellos sé que con otra organización ellos hicieron el diseño de un premio que se dio físico un premio físico para una premiación como tal y ellos fueron los que hicieron el diseño me parece que también fueron los que confeccionaron o hicieron las gestiones para obtener los premios ya físicamente tenerlos a canla. Así que esa es la cooperativa de Altaller también existe la cooperativa de Copseil Copseil es una cooperativa de servicios de evaluación e investigación también es una cooperativa incorporada por jóvenes y esa cooperativa se dedica a lo que son proyectos concretamente de evaluación o de investigación por ejemplo si ustedes en Atlantic College tuvieran un programa que ustedes quieren evaluar no sé un laboratorio que tengan nuevo en el área de arte gráfica y quieren ver qué tal les está funcionando los estudiantes o lo que fuese ustedes pudiesen contratar esta cooperativa para que haga ese proceso ellos se dedican a todo lo que es un proceso de investigación y de evaluación de cualquier servicio o programa que tenga una compañía o una empresa también existe bici co-op y bici co-op que si ustedes ven ahí tienen el co-op dentro de la misma bike o de la misma bicicleta esa cooperativa si está ubicada en el recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y ahí no se alquilan bicicletas ellos no han llegado a ese proceso todavía ellos lo que han logrado hacer dentro del recinto ellos hicieron unos rieles si se puede decir o uno ay Dios mío como se dice bueno como unos rieles se me olvidó ahora el nombre pero como una calle especial para el tránsito de bicicletas dentro del recinto de Mayagüez y también ahí hay una comunidad que utiliza mucho bicicletas dentro del recinto y también ellos hacen reparaciones de bicicletas si se dañó la bicicleta si hay que reparar algo en particular el estudiante puede ir directamente a la cooperativa y recibir el servicio de reparación en ese caso de la bicicleta o ese tipo de cosas también existe YouPiCoop Café que él se los presenté ahorita pero la dejé para lo último y YouPiCoop Café es un coffee shop es un coffee shop que opera en la universidad también de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras pero YouPiCoop Café tiene las dos eventualidades de socios quiere decir ellos tienen socios trabajadores obviamente la universidad está cerrada pero mientras no estuvo cerrada ellos llegaron a generar 17 empleos desde baristas que son los que confeccionan directamente el café hasta los que están en el área de servicio al cliente así que 17 empleos ellos llegaron a generar en la universidad dirigiendo este coffee shop porque el café de YouPiCoop Café es un café un poquito más gourmet este es un café un poquito más especializado con más cariñito como uno dice y tienen también socios consumidores por ejemplo yo soy socia consumidora de YouPiCoop Café y eso significa que cada vez que yo voy a la universidad a hacer algún tipo de gestión yo voy hago mi compra y recibo un 10% de descuento ¿verdad? de inmediato en mi compra por haber hecho ¿verdad? por ser socia de la cooperativa así que YouPiCoop Café ha dado pie a que nosotros hayamos visitado a varias universidades para presentar este proyecto así que hoy día existe también en la universidad de 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 Puerto Rico pero en el recinto de Arecibo se llama LoboCoop Café todas estas cooperativas ustedes pueden googlear pueden buscarlas por Facebook para tener más información sobre ellas y YouPiCoop Café dentro de todas las orientaciones que se han dado ¿verdad? en el recinto de Arecibo fue que acogieron ese modelo y decidieron oficialmente darle la oportunidad a los jóvenes estudiantes para que ellos desarrollaran esta empresa conjunta ¿no? y en forma cooperativa y por último les quería presentar lo que es Marroneo Coop Marroneo es una cooperativa pero en este caso es una cooperativa juvenil quiere decir que está cobijada bajo otra ley pero es una cooperativa instaurada por jóvenes está ubicada en la Escuela de Arquitectura también de la Universidad de Puerto Rico y en el caso de ellos ellos se dedican a lo que es la venta de todos los artículos o de todos los materiales que necesitan los estudiantes de arquitectura ¿verdad? dentro de de sus carreras así que todas esas maquetas reglas y todo ese tipo de cosas pues ellos las tienen a la venta en la universidad así que con esto yo creo que ahí sí que concluyo todas las cooperativas de jóvenes que existen en la actualidad ¿no? han existido otras existió una en la Universidad del Este que era una cooperativa estilo de consumidores quiere decir que era una cooperativa que se dedicaba a la venta de meriendas de efectos escolares y de cosas que los estudiantes necesitaban de mantecados y ese tipo de cosas era como un mini gift de todo un poquito pero también se cayó la iniciativa hace un tiempito pero en la actualidad estas son las que existen estos son los pasos para poder crear una cooperativa que entonces lo que quiero comentar es que si hay alguno de ustedes que está animado en poder crear una cooperativa pues ya ustedes aquí van a tener un resumen de los mismos y que pueden contactarnos ¿verdad? para poderlos orientar concretamente con un poquito más de calma el primero es tener la idea y esa idea tiene que ser una idea como yo les dije que resuelva una necesidad yo creo que todos los negocios deben iniciar con esa idea ¿no? obviamente pero aquí es importante que ustedes sepan que tienen que tener una idea empresarial ¿no? una cooperativa no es un club es una empresa ¿no? así que cuando decimos que vamos a formar una empresa pues tenemos que tener una idea que resuelva una necesidad pero que también nos genere económicamente para poder seguir administrando la misma y desarrollándola ya saben que van a necesitar un grupo para poder desarrollar una cooperativa de trabajo donde ustedes se visualicen como socios trabajadores que acuérdense que ahí es que ustedes van a generar un empleo o van a generar un salario unos dividendos un dinero para ustedes van a necesitar cinco personas cinco personas para poder instaurar o para poder incorporar una cooperativa de trabajo asociado si es cualquiera otra de las cooperativas que ustedes vieron desde cooperativas de vivienda usuarios todas las otras que yo les presenté son ocho personas o más mínimo son cinco u ocho es el mínimo pueden tener más por supuesto así que lo importante es que tengan la idea que tengan el grupo de personas y una vez ustedes tengan ese grupo de personas interesados en poder crear la cooperativa lo ideal es que nos puedan llamar para poder entonces hacer una cita y poder orientarlos concretamente un poquito más y poder conocer un poquito del proyecto ahí tienen mi número de teléfono que es el 764-2727 esas orientaciones todo esto es gratis no hay que pagar verdad por nada de estos servicios y eventualmente van a ir cumpliendo con el resto de los pasos que es el cuarto paso el quinto y así sucesivamente pero me voy a detener en el octavo paso ¿por qué? tal vez porque ustedes piensen que todas las cooperativas o bueno cuando uno decide tal vez crear una corporación o una sociedad o una LLC lo que fuera uno entra a internet al departamento de estado no sé si pagan creo que son 100 o 150 dólares y se incorporó y se acabó y ya tengo mi negocio en el caso de las cooperativas no funciona así en el caso de las cooperativas hay una agencia gubernamental que es quien hace el proceso de incorporación junto con el grupo de la cooperativa así que es esta agencia que se llama comisión de desarrollo cooperativo con ellos se van a hacer dos documentos que son cláusulas de incorporación y reglamento esto no es algo que los debe abrumar o que los debe poner ansiosos o que ustedes digan eso es muy difícil porque ya existen unos modelos para eso pero son unos documentos que van a ir junto con la agencia van a ir directamente al departamento de estado y con eso es que se hacen los trámites de incorporación de la cooperativa así que esto es bien importante que ustedes lo tengan ¿verdad? presente y eventualmente tienen que sacar un permiso de funcionamiento con el regulador de todas las cooperativas en Puerto Rico que es COSEC y realmente una vez ya ustedes hayan pasado el proceso de incorporación para el permiso de funcionamiento no es nada que sea complicado tienen que tener el seguro social patronal ya todos los socios han tenido que haber aportado sus acciones para poder incorporar la cooperativa ya tienen que haber abierto la cuenta de la cooperativa obviamente en alguna cooperativa de ahorro y crédito y ese tipo de detalles para que entonces le concedan el permiso de funcionamiento bueno yo creo que aquí más o menos yo terminé lo que me falta son darle unos detallitos voy a ir entonces contestando algunas preguntas déjenme ver qué era lo que tenía ¿qué está cubierto en las exenciones contributivas? yo creo que a Susan no la había contestado sobre eso mira las cooperativas Susan están exentas en el proceso del pago de permisos del pago del crim de sellos antes estaban exentas del pago de arbitrios ya no así que es bien importante ¿verdad? que examinen el artículo 23 de la ley 239 que son las cooperativas de tipo diverso si quieres tener un poquito más de información sobre el proceso de exención contributiva pero algo un detalle importante que no lo traje en esta presentación porque obviamente acá yo trato de enfatizarme un poquito más en lo que es el concepto de cooperativas de jóvenes el gobierno o un municipio o una agencia gubernamental puede estar exenta de hacer una subasta si contrata una cooperativa es decir el gobierno o este municipio puede decir yo voy a contratar esta cooperativa y no tiene que hacer subasta puede contratarla directamente eso es un beneficio que tiene la cooperativa obviamente sobre otros procesos así que eso es importante que ustedes lo sepan también ¿cuáles son los requisitos comunes para convertirse en un socio de una cooperativa? bueno si Emanuel me hace esa pregunta Emanuel si es en una cooperativa de ahorro y crédito los requisitos son obviamente tienes que aportar las acciones que son 120 dólares en acciones en la mayoría de las cooperativas no te piden tal vez esos 120 dólares de momento sino te los van tal vez debitando de 10 en 10 durante todo el año y obviamente tienes que llevar me parece que es el seguro social y el certificado de nacimiento si no me equivoco si no me equivoco Emanuel pero si quieres hacerte socio de alguna cooperativa si me estás hablando de ahorro y crédito debes llamar antes para verificar que tengas todos los requisitos ¿verdad? contigo y que no tengas problemas y además que obviamente como estamos en el asunto de la pandemia pues no vaya a ser que eso estén haciendo por citas o por ese tipo de proceso y me pregunta Joel la liga de la cooperativa se concentra en solo una cosa bueno ahora termino con eso ahí que Joel entonces me está haciendo esa pregunta aquí les presentaba la parte de los pasos a dar para crear una cooperativa pero acá entonces cierro oficialmente la liga de cooperativas tiene una página web que ustedes pueden buscar información sobre nosotros en la página web sino también a nivel internacional hay otra página que les puede servir de mucha referencia que es asiaméricas.co y existen estas tres leyes a la hora de poder crear cooperativas la ley 220 que es cooperativas juveniles que esta aplica para jóvenes menores de 29 años si son mayores de 29 años no pueden aplicar para crear una cooperativa bajo esta ley pero si pueden suscribirse a la ley que está al lado que es la ley 239 que son las cooperativas de tipos diversos y ahí es que están todas las que hablamos UPICOP CAFÉ LOBO COOP AL TALLER MARRONEO MARRONEO no MARRONEO está bajo ley 220 pero todas las demás que hablamos están bajo cobijadas bajo la ley 239 y la otra fotito que tienen al lado es las cooperativas la ley de cooperativas de ahorro y crédito que es del año 2002 y entonces las tres funciones principales nuestras aquí las ven lo que es la representación del movimiento cooperativo a nivel nacional y a nivel internacional la integración del modelo cooperativo no solamente de cooperativas de ahorro y crédito sino también cooperativas de tipos diversos y juveniles y el proceso de educación que obviamente va desde estas orientaciones que estoy con ustedes aquí hoy hasta grupos ya interesados en poder crear cooperativas y entonces pues obviamente seguir difundiendo lo que es el mensaje del movimiento cooperativo y ahí estoy viendo ahora el chat y me dicen el carril sí ese era el nombre que estaba buscando el carril de bicicleta que tiene Bicico Café así que con esto entonces termino la presentación no sé si alguien más tiene alguna duda alguna algo que nos quieras comentar entramos un momentito para hacer la posprueba jóvenes no se retire nadie a todos los que están participando le van a subir una posprueba para que la puedan contestar rápidamente doctora usted quiere decir algo si es que estaba mirando el Facebook Live y tiene ahí dos preguntas en el Facebook Live que por ejemplo Angie Rose pregunta si también las cooperativas sirven para servicios de interpretación de interpretación de señas imagino que sí o de de señas debe ser bueno lo ideal entonces es que puedan llamar de antemano y poder asegurarse que en la cooperativa tienen a alguien sé que hay algunas que sí pero no sé si todas eso es lo que no quiero como generalizar pero lo ideal es que la persona pueda llamar previamente a la cooperativa y hacer la gestión para asegurarse que haya alguien que les pueda atender ok entonces Eloy Martínez preguntó ¿es posible crear sistemas híbridos en conjunto con el cooperativismo? sistemas híbridos en conjunto con el cooperativismo bueno ahí no no entiendo muy bien la pregunta en cuanto a eso pero pero Eloy igual me puedes llamar directamente al 764 2727 para poder aclarar un poquito mejor tu pregunta porque no sé exactamente a qué se refiere hay una persona que acá que comentó el proceso de hacerse socio si básicamente no todo se puede hacer concretamente por internet porque hay otro proceso pero básicamente la mayoría de los papeles se pueden ir sometiendo por internet y la persona no tendría que ir directamente a la cooperativa a hacer todos esos procesos así que gracias por la aclaración porque si tiene toda la razón excelente quiero asegurarme de que de que ya las preguntas de acá ya las había contestado por el Zoom ya se habían contestado todas ya la doctora Ortiz cubrió las preguntas que teníamos por Facebook ya se contestaron todas perdón es que se me fue un momentito y no estoy segura si al menos las que estaban en el Facebook si yo las vi entonces si si no hay más ninguna pregunta podemos pasar nuevamente al profesor arquitecto saludos nuevamente gracias Dalia por tu excelente presentación a la verdad que tenemos que ampliar nuestros conocimientos con relación al cooperativismo y la cantidad y diversidad de beneficios que tiene no tan solo en estos momentos sino en el futuro es una buena proyección del futuro como modelo de negocio agradecemos al recurso y pues estamos ha habido de nueva información próximamente estaremos comentando sobre ellos muy bien pues gracias a todos que participaron gracias a los profesores Dalia doctora Jennifer todo el mundo que estuvo colaborando para este proyecto así que éxito gracias hasta luego buen día chao chao